Son vastos los logros que a cinco años del gobierno del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez pueden referirse. Pero lo que más debemos celebrar es la histórica disminución de la pobreza. En más de 530 mil veracruzanos que hoy tienen acceso a mejores ingresos, a una alimentación sana y suficiente, a la dignificación de las condiciones de su vivienda y el acceso a servicios tan básicos como son el agua limpia y la energía eléctrica. Además, también dan cuenta de la correcta aplicación de los recursos públicos, lo que respalda el uso responsable y ético de las finanzas del Estado que, dicho sea de paso, se han saneado. Otra evidencia de la atención a grupos históricamente vulnerados es el alcance inédito en el acercamiento a los servicios de asistencia, educación, vivienda y al disfrute cultural de personas con discapacidad, adultos mayores y pueblos indígenas. A cinco años del primer gobierno de transformación en Veracruz, se tiene evidencia de que resarcir las dañinas consecuencias del neoliberalismo es posible y otorga esperanza. De esta manera, de la mano con el gobierno federal, Veracruz se perfila para posicionarse nuevamente como un pueblo ejemplar en la historia de México, afianzando las bases para la consolidación del humanismo mexicano.